¿Qué estás haciendo, Flor? Eh, nada. Solo estoy tratando de encontrar la canción que dice Bitches come and go, bro. Bitches not stay. Oh, ¿te refieres a esta canción? Sí, esa. Gracias. De nada. Y si quieres puedes encontrar más canciones en este video. Sí, pero yo solo quería esta. Ah, está bien. Tú te lo pierdes. ¿Qué? ¿Qué es lo que pierdo? Dime, dime. Si miras el video completo lo sabrás, Flor. Está bien. Pon el video. Pon el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!